Muy bien, ahora que ya se ha encolado y esto ya aguanta un poco más, podemos continuar a la hora de hacer el arma. Como podéis ver, si os fijáis, está un poquito cambiado el perfil. ¿Por qué es esto? Porque cuando he estado haciendo la plantilla para la espada, me he fijado que no coincidía bien y era demasiado grande. Entonces he tenido que hacer algunos pequeños ajustes. La plantilla de la espada la marcamos sobre la espuma elegida y simplemente recortamos. No pasa nada si tenemos un trozo de espuma demasiado pequeño y tenemos que recortar la plantilla en dos trozos diferentes. Se pueden enganchar perfectamente el uno con el otro y no pasa absolutamente nada. Y así aprovechamos la espuma y malgastamos menos materiales. La parte para enganchar, cuanto más cerca de la empuñadura, siempre va a ser mejor. Eso ya dependerá de cómo cada cual lo tenga. Ahora, vamos a preparar el alma para poder hacer el enganche. Esto lo hacemos para aumentar la vida útil del alma, para que sea más difícil que se escape y en general que nos salga mejor. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Cortamos un trocito de cinta y lo enganchamos al alma y un lateral de la espuma dura que hemos puesto por aquí. Continuamos y esta vez lo hacemos por aquí, por debajo, enganchando el otro lateral. Os digo, si escucháis sobres unidos, que está trabajando en el taller. Y continuamos así, arriba abajo y alternando el lateral por el cual lo enganchamos. Si ahora lo hemos encogido por aquí, este lo cogemos por el otro lado, para reforzar el otro lateral. Cuantos más trozos de cinta americana le pongamos, mejor. No hace falta pasarse, pero si ya os estáis haciendo un arma bien, no escatimeis con un poquito de esto. Y con esto tenemos un arma bastante bien sujeta, al menos por ahora, aquí a la espuma. Ahora hemos de empezar a pensar en incolarla. El diseño del arma, como podéis ver, no es una espada histórica o una recreación histórica de ningún tipo de arma. Este arma está inspirada en las espadas que usan las hadas del webcomic El Bosque, con V, en el cual podéis encontrar un vídeo explicando de qué va en nuestro propio canal de YouTube. Y también podéis buscar el webcomic en Internet, lo tenéis disponible gratuitamente. Ahora vamos a preparar y vamos a empezar a encolar. Ahora cogemos otra vez el palo del pegamento y aplicamos una fina capa por toda la espada. Una calva fina, no demasiado gruesa, y trabajando bien para expandirlo lo máximo que pueda. Una vez tenemos encolado tanto la pieza de espuma que va a ser el filo del arma, como nuestra alma, hemos de vigilar de poner cola también dentro del alma y que entre bastante bien. Si de falta, lo abrimos un poquito para que baje la cola y se meten los huecos. Y una vez ha secado un poquito, podemos proceder a lo mismo de antes. Colocarla una con la otra. Y presionamos para asegurarnos de que esto está bien pelado. Y ya está. Continuamos con las distintas piezas. Continuamos con las distintas piezas. Continuamos con las distintas piezas. Como podéis ver hemos añadido una capa de espuma aquí arriba para poder darle un poquito más de volumen y hacer que la punta quede algo mejor. Ahora después de ponerle esto ponemos más cola todavía y continuamos pegando lo último ya que nos queda. Y una vez ya está todo puesto y con cola tan solo queda esperar a que se seque la cola para poder continuar el próximo día con el encintado, los detalles y los últimos retoques. Y tras unos cuantos días ya tenemos la espada básica completada. Con esto ya se puede hacer actividad aunque no es lo más bonito. Así que en el próximo vídeo podréis ver cómo hacemos la decoración. Antes de terminar pero unos cuantos consejos. En este caso la espada no necesita guarda por su forma pero puede ser que vuestra espada sí necesite guarda. En ese caso recomendamos usar una espuma que fuera un pelín más rígida y dura pero aún así espuma para hacer la forma de la guarda. Segundo, esta parte de cinta que podéis ver aquí hay que quitarla con cuidado para no arrancar la espuma. Y en el próximo vídeo ya podréis ver cómo el borde de la espada está un poquito más limpio por motivos estéticos principalmente. Así que muchas gracias y os esperamos. Zatón Aurelio 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 Gracias por ver el video.